Mira, ahí está, ahí está. Mire, se grifó, se grifó mi papá. Qué raro, eso está raro, eso está raro. Papá, papá, vamos a mirar la luna, mira, ya se puede ver. Vamos, venga. Vamos para que usted vea la luna. Mire, la luna está allá, pero la vamos a ver de cerquita. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, la vamos a ver cerquita. La vamos a ver cerquita, en esta, en esta que es más grande. Vamos a ver la luna cerquita, ¿sí? Sí, yo quiero ver. ¿Le gustaría? Sí. Le vamos a ver ahorita más. Es que se ve cerquita y se ve qué pasa. Hasta los insectos. ¿Se ve qué pasa los insectos? Sí. Mire, ahí está. Papá, vele, vele, vele. Uy, papi. ¿Qué hay? Pasa una cosa negra. Sí. ¿Va a hablar? Sí, como una persona. ¿Va a hablar, va a hablar? Sí, papi, sí. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Una vaina así como una persona. Sí, sí. Mire, la gente está, la gente. Oiga. ¿Verdad? Que hay algo raro ahí. Como una persona, mire. ¿Qué hay, qué hay? Ay. Volvió a pasar así, ¿sí? ¿Qué hay? Mire, se grifó. Se grifó, mi papá. Mire, se grifó. Mira, mira, pasó algo como así volando, algo negro. ¿Pero qué es? Mano, como una bruja. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Volvió a pasar. Míralo, míralo, el otro también. Eso es. Ahí la gente está mirando, ahí la gente está mirando. Pero bacano porque sí lo capta. A él sí lo capta. Manito, venga, míralo a usted. ¿Qué es? Si es una bruja, ¿qué es lo que pasa por allá? Es como algo raro. ¿Qué es? Eso es como una araña. Eso está raro, eso está raro. Eso está raro. Allá se ve, allá se ve, míralo, en la puntica, míralo, 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 en la puntica, la luna está. Acerca el celular, acércate el celular y lo ves. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, patrón? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es? No sé. No alcanzo a hacer. No alcanzo a... No, este man es ciego, si no, no ve. Ahí está. Pero qué es. Velo, ve. Pasó, pasó, pasó. ¿Qué es? ¿Qué cree usted que es, bro? Mano, yo digo, yo digo que es una bruja. No, eso es una bruja. No, no, yo no me arrimo más allá, no. Vamos, vamos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué me está? ¿Qué es? ¿Qué me está pasando? No, no, yo no me arrimo más allá, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos.